Muy buenas superhéroes, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal porque hoy es un día especial, como estaba previsto hoy ha llegado el último episodio de la primera temporada de la remesa mala de Bad Bash a Disney Plus, episodio número 16 que cierra esta primera temporada, como digo, de la serie animada de Star Wars ya recordemos que la semana pasada tuvimos un penúltimo episodio que era la primera parte que ya por fin Disney Plus ha solucionado lo de parte 1 de 4 que recordemos que dio pie un poquito a comentar exactamente si el final se había dividido en dos, en cuatro partes bueno, eso ya está corregido en la plataforma, en la versión de España porque en la de Estados Unidos estaba bien y ya pone parte 1 de 2 y en el episodio de hoy es parte 2 de 2 que llega bajo el título Camino Perdido no Camino de Andar, sino Camino del famoso planeta tan icónico de Star Wars como siempre toca análisis de este episodio final que cierra temporada nuevamente, como digo y nada, aviso de spoiler, dentro intro y comenzamos este episodio es una continuación directa de donde lo dejamos en el capítulo anterior eso es realmente cuando es parte, se divide un episodio en partes, ¿no? pues generalmente se le ocurre esto y aquí estamos en esa circunstancia y de hecho comenzamos dentro de la nave imperial del almirante Rampard vemos como siguen destruyendo las instalaciones de Camino como vimos en el anterior episodio al final, en ese momento pues tan bonito, no tan melancólico, tan triste también que vimos como se iba destruyendo poco a poco todo a Camino pues retomamos la acción ahí, pero rápidamente nos vamos al interior nos vamos con la remesa mala que es prácticamente quien protagoniza todo este episodio como era de esperar y vemos como van a la huida, igual que pasó al final del episodio anterior van a la huida por los túneles de Camino de las instalaciones viendo como pues la destrucción no va a su alrededor intentando encontrar un lugar a salvo de hecho ya empieza a haber mucha destrucción se empieza a destruir todo lo que son Camino y se empieza a hundir en el mar y en una de estas pues la fuerza clon se acaba dividiendo ya un momento en el que Omega, Crosshair y Azi acaban pues en una sala diferente al del resto de la fuerza clon que ocurre que como toda la instalación se está hundiendo esas alas se están llenando de agua Omega se da cuenta de esta situación y ve que Crosshair está atrapado por los escombros no se puede mover y el agua cada vez está más alto hasta que llega el momento en el que se está ahogando Omega saca ahí su lado más tierno y pese a que Crosshair es alguien que pues está detrás de ellos que la ha intentado matar en más de una ocasión pues Omega lo salva se cargan los escombros y consigue así que Crosshair pueda salir del agua y respirar sin embargo siguen con una circunstancia un poco delicada porque la sala se sigue llenando de agua afortunadamente desde el otro lado de la sala contigua que está en el resto de la fuerza clon consiguen abrir la puerta y que así salga un poco de agua y también salgan Omega, Crosshair y Azi que por cierto ese momento es un poco raro porque la cantidad de agua que sale muy realista, muy realista no queda porque además pasa agua suficiente para que ellos tres consigan pasar por la puerta es un momento un poquito raro pero bueno no pasa nada sigue la acción y rápidamente tienen que seguir encontrando un lugar para ponerse a salvo porque es que la instalación está cayendo cada vez más al fondo hasta que toca incluso el lecho marino llega a lo más profundo y claro la presión del agua se está cargando todo deben encontrar un lugar seguro y resulta ni más ni menos que los barragones en los que ellos estaban es una de las habitaciones más seguras de toda la instalación llegan allí y tienen un momento de recuerdos e incluso Crosshair tiene aquí un nuevo diálogo con Hunter muy en la línea de lo que fue el episodio anterior normalmente le echa en cara pues como su actitud como líder les ha llevado a esta situación en la que prácticamente pues les está conduciendo a la muerte tenemos un rápido enfrentamiento pero lo cierto es que este encuentro entre ambos personajes no está tan al nivel de lo que fue el episodio anterior ya en el anterior tuvimos bastante diálogo bastante cruce de acusaciones entre ambos personajes tiene sentido que para este episodio final pues no se haya hecho tanto hincapié en ese tema lo cual me parece bien pero tenemos ahí esos diálogos que quiera que no pues recuerdan que la situación entre ambos personajes mejor dicho entre Crosshair y toda la remesa mala pues sigue bastante tensa pese a que Omega recordemos le ha salvado la vida a Crosshair en un primer momento y posteriormente el resto de la fuerza clon le ha salvado también la vida a él ahí en sus barracones descubren que están bastante cerca de uno de los túneles que les puede llevar hasta lo que es su nave cosas del destino ven que están muy cerca y Omega sugiere colarse en el túnel también Crosshair ahí lanza un dardo diciendo que pues si es ahora Omega quien toma las decisiones y Hunter le responde tienes alguna sugerencia mejor tienes alguna idea lo cual tampoco le sienta muy bien a Crosshair o sea como sea pues deciden llegar a hacer ese camino llegar hasta el túnel encuentran un punto de unión donde pueden hacer un agujero y se cuelan entran casi en un túnel lo que ocurre es que este también está en una situación bastante delicada ¿por qué? porque la energía no está activa evidentemente se han quedado sin energía y por tanto el túnel no está protegido y la presión del agua también está haciendo su efecto y los cristales están empezando a gritar y en cualquier momento puede explotar y colarse agua pues en cualquier momento inundarlos completamente deciden ir hacia adelante no les queda otra alternativa que seguir avanzando pero ¿qué ocurre? que como suele ser también muy típico de Star Wars aparece la típica criatura submarina y recordando casi un poco al primer episodio de Star Wars pues aparece una criatura que va tras ellos y empieza a atacar el túnel lo que provoca que se empiece a gritar más y más pero así tiene una idea si pueden reconectar la energía pues el monstruo se acabará yendo porque le suministrará una descarga y por tanto el monstruo huirá que era básicamente el sistema de defensa que tenía antiguamente camino en un momento crítico de su vida cuando esta criatura está a punto pues prácticamente de cazarlos o de prenderle ya pues cerrarle el camino así consigue restaurar la energía y así darle una descarga a este monstruo que evidentemente pues ya cesa en su intento sin embargo ha provocado pues que el túnel se empiece a hundir empieza a llegar el agua pero afortunadamente la primera semana llega hasta una hasta una zona que pueden sellar y allí llega curiosamente pues ya están en el laboratorio de Nalasei allí descubre Hunter que ese fue el lugar en el que ellos realmente nacieron donde le hicieron las modificaciones y aquí incluso Tech pone de relieve que Omega es técnicamente mayor que todos ellos porque ella pudo ver como le hicieron esas modificaciones a ellos no a esta fuerza Clon99 desgraciadamente desde el laboratorio ven que el camino que continúa hasta lo que es su nave no hasta el merodeador pues está roto no pueden seguir por este camino y entonces se encuentran nuevamente entre la espada y la pared porque tienen que buscar un plan alternativo y no saben lo que hacer Crosshair aprovecha este momento para volver a meter cizaña mostrarse muy crítico con toda esta situación que está pasando pero afortunadamente entre todos pues deciden que su única manera de salvarse puede ser utilizando las cápsulas sanitarias que hay dicen que si consiguen equilibrar bien pues los niveles de oxígeno estas pueden subir hasta lo que es la superficie y con ayuda de ACI pues pueden reorientar lo que serían las cápsulas para no chocar con los diferentes escombros que sigue habiendo en el fondo marino que siguen hundiéndose así ponen el plan en marcha son todos lanzados y así es quien va pues reorientándolas a todos para llegar a la superficie sin embargo tiene que pasar algo y es ni más ni menos que uno de los escombros pues golpea a la cápsula de Omega empezando a hundirla arrastrarla hacia el fondo ACI se está quedando sin batería pero como está en su propia naturaleza va directamente hacia Omega después de haber hecho que el resto de cápsulas consigan llegar a la superficie con éxito ACI llega a la cápsula de Omega consigue pues liberarla de los escombros y empieza a lanzarla hacia la superficie pero en ese momento se queda sin batería Omega no puede después enfrentarse a la pérdida de ACI y decide abrir la cápsula para salvar al droide esto evidentemente pone en peligro también a Omega que aunque consigue llegar hasta ACI pues no tiene fuerza suficiente para llegar hasta la superficie ¿qué ocurre? pues que Hunter desde arriba dice que se va a sumergir va a intentar salvar a Omega pero en ese momento Crosshair coge y saca su rifle se genera en unos segundos de tensión parece que va a disparar a Hunter pero realmente lo que hace es disparar al fondo y con un gancho agarra a ACI y así subir tanto al droide como a Omega Crosshair salva así a Omega pero hay un momento de tensión porque está en el resto de la fuerza clon con las armas fuera esperando a ver qué es lo que hace Crosshair con su rifle él ve la situación como está y le lanza el rifle a Rekker en símbolo de que no va a oponer oposición en esta situación estando ya en las cápsulas y deciden pues básicamente remar hasta lo que viene siendo la plataforma donde está su nave y eso ya es lo que viene siendo el final del episodio ellos suben ahí a la plataforma y vemos como Omega mira con bastante desaliento a lo que viene siendo pues lo que queda de camino lo que es su vida lo que era su hogar está destrozada ahora mismo ya no existe no queda otra ya que montarse en la nave e irse pero antes de eso Hunter le ofrece a Crosshair una nueva oportunidad de unirse a ellos de dejar pues todos sus problemas atrás y volver a ser familia tal y como ellos eran pero Crosshair dice que ya ha tomado una decisión él quiere seguir del lado del imperio porque él está convencido de que el imperio iba a ser quien reine en la galaxia y él quiere estar del lado de la galaxia del imperio porque un soldado cumple órdenes la fuerza clon se dispone a irse pero antes de esto Omega le da las gracias a Crosshair por haber salvado a Azzi no le da la gracia por haberla salvado a ella sino a Azzi y Crosshair le responde con que ya están en paz en referencia a como Omega le salvó la vida a Crosshair pues al principio del capítulo Omega acaba sentenciando diciendo a Crosshair que no se olvide que son todos hermanos que Crosshair es hermano del reto de la fuerza clon 99 y que Omega también pues es la hermana de todos ellos en claro símbolo de que pues hay que estar con la familia acto seguido pues ya vemos como despega la nave y se queda Crosshair en la plataforma esperando a que llegue el imperio ahí acaba el episodio pero realmente tenemos una pequeña escena casi como si fuese una post crédito aunque no llega a serlo y vemos como llega una lanzadera a un planeta no sabemos cual y empiezan a salir allí pues bastantes soldados imperiales y vemos que llevan a la científica Nala Se y allí la estar le recibe pues una mujer no parece que ser una científica no la he llegado a identificar el universo Star Wars no sé exactamente quién es si es alguien realmente conocido y pues básicamente le dan la bienvenida diciendo que están pues muy contentos de poder contar con los conocimientos científicos de Nala Se y que el imperio tiene grandes planes para ella no sabemos realmente qué es lo que quiere hacer el imperio con los conocimientos de Nala Se pero se ve que tienen planes con todo el tema de la clonación no sé si esto nos va a llevar a algo de el emperador Palpatine o no esto ya creo que sería un poco hilar demasiado pero bueno podría ser podría ser en hecho es una línea que se abre por ahí que puede dar pie a muchas cosas pero bueno para eso está también la segunda temporada para realmente ver cómo sigue todo esto a nivel argumental porque evidentemente esa trama se va a seguir desarrollando eso está clarísimo y ese sería un poco el resumen del episodio que si realmente nos ponemos a verlo a grandes rasgos no es un capítulo en el que pase realmente nada es decir tenemos un continuo momento de huida por parte de la remisa mala hasta llegar a un sitio donde se van enfrentando a diferentes contratiempos y acaban llegando pues hasta el lugar de salvación no hay nada en particular y esto realmente nos deja un sentimiento un poco raro yo creo que por lo que he visto también en Twitter yo también el sentimiento que he tenido es que creo que esperábamos un final un poco más épico creo que el capítulo ha tendido más hacia el sentimentalismo por decirlo de alguna manera que hacia la acción o hacia la epicidad yo realmente pensaba que en este episodio final íbamos a tener pues por lo menos una gran batalla o algo más un poquito más movido de hecho yo esperaba la aparición de algún personaje no a lo mejor alguien como Asoka pero si alguien en plan pues el general Rex alguien que realmente le dé un poquito también de destino un poco igual que pasó con el final de la segunda temporada de Mandalorian algo que eleve el nivel de epicidad pero al final no han tirado un poco más por la por como digo el sentimiento mostrar también como Omega es el corazón de la serie como Omega intenta perdonar y salvar a todo el mundo aunque eso ponga en riesgo su vida lo hizo con Crosshair lo hizo con Azi y realmente no hemos visto un gran momento que digas ostras que maravilla de hecho de lo mejor que nos deja el episodio es la creación de escenas toda la ambientación es un momento en el que se está destruyendo todas las instalaciones y juegan mucho con el tema de la música la iluminación es decir todo ese plano artístico visual es como siempre de 10 en la serie yo creo que no se lo podemos criticar y hemos tenido muchos episodios en los que a nivel de fotografía en general por decirlo de alguna manera aunque sea animación la serie está que se sale pero en el resto de cosas en un plano más argumental en un plano más de ritmo es quizás donde ha fallado más la serie porque es que de hecho después de los dos episodios anteriores creo que todos teníamos muchísimas ganas con ese capítulo y sin embargo creo que hemos visto todos un bajón demasiado para un episodio final de temporada decir esto si fuese a lo mejor pues el penúltimo episodio yo lo podría llegar a entender porque como que te bajan un poquito para tener un gran episodio final pero ese no ha sido el caso no entiendo por qué le han pegado este giro porque al final hemos tenido una serie de 16 episodios bueno una primera temporada de 16 episodios que han sido todos muy irregulares hemos tenido episodios muy buenos de repente pues teníamos unos cuantos episodios que eran un poquito más flojos de repente volvía a subir el nivel volvía a bajar y al final no hemos tenido una serie que prometía muchísimo que yo la he disfrutado que a los fans más puro yo creo que nos ha gustado pero que al final yo creo que se ha quedado un poco unos niveles por debajo de lo que pensábamos muchos yo aplaudo que no hayan intentado tirar de personajes conocidos de hecho ya sabéis que yo soy un poco crítico con la decisión de colocar a la Blue Skywalk en el final de la segunda temporada de Mandalorian porque creo que se pueden tirar de otros personajes o intentar hacer otro tipo de giros sin tener que tirar de lo clásico pero creo que en este caso en concreto no han sabido desarrollarlo bien porque al fin y al cabo creo que se ha quedado una primera temporada que se podría haber resumido mucho más donde hay episodios que son demasiado de relleno y a lo mejor un poquito más corto y un poquito más compacto hubiese funcionado mejor de tal forma me gustaría hacer otro vídeo más de análisis de lo que ha fallado los puntos fuertes y los puntos débiles de esta primera temporada de la serie otro punto que sí quiero criticar es nuevamente el vacío que se le ha hecho a Echo no sé exactamente qué pasa con este personaje a veces parece que le dan un poquito más de protagonismo llevamos unos cuantos episodios en los que le hacían el vacío de repente parecía que le dieron un poquito más de presencia y en este capítulo nuevamente ha estado desaparecido que creo que ha dicho un par de frases y creo que han sido incluso palabras unas pocas palabras y se ha quedado callada como si no existiera en todo el episodio no sé exactamente por qué han tomado esa decisión ya sabéis que a mí me gustaría que tuviese un poquito más de presencia después de todo lo que significa también para la serie de Clone Wars pero bueno ahí está en definitiva ¿qué nos deja la primera temporada? pues realmente nos deja una remesa mala que prácticamente se encuentra casi en la misma situación que al final del primer capítulo porque las tenemos a la huida el imperio va detrás de ella y Crosshair sigue en el lado del imperio entonces creo que no ha cambiado demasiado la situación para la fuerza Clone 99 respecto al final del primer episodio si ha cambiado un poquito más la situación del imperio porque ya está el tema de los clones eso ya está cerrado aunque está por ver exactamente qué han hecho con todos los clones que recorremos retiramos de camino hacia dónde los han llevado si los van a matar exactamente para qué los van a destinar pero es el único desarrollo que hemos tenido entre el final y el principio de la serie y eso me da que deja un poquito un sabor también muy agridulce de cara a la segunda temporada se abren muchas cosas todo lo comentaba antes de Nala Xeno todos esos experimentos científicos de la vacunación y después tenemos también pues qué va a pasar con la remesa mala eso sigue abierto si van a unirse a los rebeldes si van a seguir a la huida como caja recompensa si van a regresar con Sid está todo completamente abierto para que hagan con ellos lo que quieran en la segunda temporada y si tengo muchas dudas ya lo dije en el episodio anterior y con esto me va a pasar con lo del tema del chip de Crosshair no tengo muy claro si se ha quitado o no el chip él dijo en la materia del episodio que sí pero aquí tiene algunos momentos en los que se lleva la mano a la cabeza en plan de que parece que le está doliendo que está teniendo un conflicto de ideas y lo veo demasiado creyente con el tema del imperio con el que un soldado debe obedecer órdenes me choca un poco no sé si esto es algo que también realmente es un giro argumental que se espera para la segunda temporada o exactamente que va a pasar porque ya paticiné en anteriores vídeos que yo esperaba que tuviésemos aquí un momento de redención de Crosshair y yo pensaba literalmente que Crosshair iba a dar su vida en el final de la primera temporada para salvar al resto de la fuerza pero claro también esperaba un gran momento de acción y que ahí pues Crosshair tuviese que sacrificarse pero no hemos tenido ese momento entonces no sé es que me ha dejado un final un final me ha dejado muy por un lado con un sentimiento triste por toda la destrucción total de camino pero al mismo tiempo con la sensación de que esto se podría haber aprovechado muchísimo más que podían haber tirado de algo más de acción no lo sé un poquito oportunidad perdida para hacer algo realmente molón y además en un formato de animación que te permite hacer muchas más cosas que a lo mejor en el formato acción real pues no podremos ver y nada más superhéroes este es mi análisis de este episodio ya digo espero poder hacer un análisis un poquito más desarrollado de la primera temporada y nada como siempre os digo os toca a vosotros quiero saber qué opináis de este episodio final de temporada os leo en los comentarios y nos seguimos viendo adiós